Genial. Bueno, no sé cuál es la dinámica necesariamente, así que... No, no hay dinámica. Creo que esta es la dinámica. Ah, ok, ya. Seguir hablando acerca de... ¿De gatos? De gatos. De que tienes dos gatos. De que tengo dos gatos. Que es muy diferente, supongo, por ejemplo, tú me decías, subiendo, los pelos se me van a notar porque tienes gatos. Sí. Y tú has ido a la tele también. Es otro estrés. Que me pasó. Justamente ahora tuve una entrevista en la radio y me estaban entrevistando y yo ni me había dado cuenta. Me había puesto una casaca y de la nada. Habían hecho un live también en TikTok y la gente empezó a poner en los comentarios. Oye, tu casaca está rota, tu casaca está rota. Y yo de la nada veo mi casaca y estaba rota. Y dije, de la nada, la empiezo a ver bien. Y era que mis gatos se habían mordido toda mi casaca. Y ya dije, bueno, ya qué chucha. Pero ya no te estresa. Destrozaron mi casaca. No, es que, ¿qué voy a decir? La verdad, ya asimilaste que son animales. Ya asimilé que tengo gatos. Ya asimilé que me voy a ganar de pelos. Ya asimilé que van a morder mis zapatillas, mi ropa, mis casacas, o... Es parte de... Es parte de ser... Un pelino. No, ser sirviente de los gatos. Eres... Sirviente. Sirviente. Sí. No, no dueña. Iba a decir dueña, pero no soy dueña, soy sirviente. Hubo una vez donde Tequila se amargó con mis papás. Porque comenzaron a jugar brujo con ella y se amargó y le sacó los dientes. Ya. Entonces, yo me asusté porque era la primera vez que Tequila saca los dientes. Y dijiste, ¿qué hago en esa situación? Claro, claro, ¿qué pasa, no? Y, este, comencé a leer y me decía que cuando comienza a ponerse como que se va creciendo, llega un momento que piensa que es la dueña de la casa. Ya. Y yo dije, no creo. Entonces, mis papás se fueron y Tequila me miraba como que, no vas a entrar acá. O ponte así. Y era como, qué bravo, qué miedo. Era una película de terror. No, pero se ponen así, se esponjan cuando están asustados. No, pero la mirada es muy retadora. Sí. Entonces, eso sí me da miedo. Sí, a mí ya no, porque se me echan entre ellos todo el día. Entonces, es como que ya, no me lo tomo en serio. Bueno, sí pasa. Has estado por muchos podcasts. He visto. He estado por dos podcasts y, en verdad, no estoy acostumbrada en lo más mínimo porque, ajá, en verdad, la mayoría en pandemia, antes de pandemia ya había hecho mis entrevistas y etcétera, pero bueno, una entrevista te dura que 10, 15 minutos. Claro, chiquitito. Máximo a media hora. Una nota. No, una nota, una cosa así normal. Y de ahí, en pandemia, las entrevistas eran todas por celular. Claro, por Instagram. Instagram Live y todo eso. Y normal, era distinto. Pero esto de los podcasts y venir y hablar con la gente es un poco distinto. Pues no, es un feeling distinto. Yo me acuerdo que el primer podcast al que he ido estaba súper, es más, Rosy, que está ahorita conmigo, estaba ahí también y estaba súper como que perdida, ¿no? Como que medio que disociando, me iba de las cosas porque además tenía como que las luces acá y yo como que, ah, ¿qué me decías? Y me tenía que volver a repetir la pregunta. Pero fue caga de risa, en verdad, y ahí me estoy acostumbrando un poco ya a hablar con cámaras enfrente. Claro, porque es como que todo lo que digas va a ser usado en tu contra. Exactamente. Eso es lo que me da terror. No, es como que, ok, déjame pensar bien lo que voy a decir, este, para que no, de repente, tipo que digo algo que en verdad yo sí siento, pero no lo digo de una manera correcta o se puede ser o puede ser mal interpretado. Lo sacan de contexto. Entonces eso también da un poco de pánico. Entonces estoy como que midiendo exactamente lo que quiero decir. Que al mismo tiempo es, ok, es chévere, pero no es chévere porque te limitas mucho a enseñarla a la demás gente que es en realidad Tere. Eso suena que es estresante un poquito. Es, es estresante. ¿Cómo fue la primera vez? O sea, ¿te preparaste? No, para nada. Yo fui ojos cerrados. Es más, dije, mientras menos sepa, más va a fluir. Me tomé un chilcano. No, no, terrible, terrible, terrible decisión. Que fue, la primera fue con Coneroscas. Con Coneroscas. Terrible decisión porque ya estaba medio como que, entonces me preguntaban las cosas, estaba medio ida y de ahí, pa' colmo, decidí tomarme otro chilcano. Entonces estaba más ida todavía, ¿no? Sonaba una cosa por ahí, una hueá y me desconcentraba completamente lo que me estaban preguntando, pero salió gracioso. Eso es lo importante. Claro, salió natural, que es lo que la gente pide, que seas tú. ¿Cómo ha sido eso con tus fanáticos? O sea, ¿qué normalmente te suelen exigir? ¿Por qué ellos exigen? Exigen. ¿Qué te exigen? Exigen mucho. Exigen colaboraciones, exigen que, por ejemplo, haz live de esto o, no sé, tipo, más canciones, ¿no? Que era también, no sé si está en cámara, pero era de lo que estábamos hablando justamente ahora del contenido. Es como que, ajá, saco el álbum, era nada, a la semana, dice, ¿y cuándo saca? Ahora haces otra cosa. Es como que solamente tengo un cerebro. Claro. Por favor, dame tiempo para procesar. O sea, no puedo, no soy una máquina. No, no puedo hacer tantas cosas, pero al mismo tiempo se tiene que seguir haciendo porque ahora lo que, o sea, ahora si no se hace es como que siento que estás, no necesariamente estás compitiendo, pero está tan capitalizado lo de la música que ya no es como que simplemente ah, voy a hacer un álbum y es como que más arte y todo, sino como es más tipo que no quita la parte del arte, pero también es bastante negocio porque ya no es tipo que fue Lano Mengano y Sotano sacaron una canción este día, sino es 500.000 canciones salen ese mismo día. Entonces yo me tomo mi tiempo para hacer algo, digamos, una canción o un proyecto y se va la relevancia, pues, ¿no? Y la gente como que medio que se pierde, de ahí tienes que activar de nuevo el algoritmo. Entonces, sí, o sea, me tengo que obligar a hacer eso al mismo tiempo, pero digamos que no es del todo cómodo, pues, ¿no? Porque ¿cuánto te demora en sacar el EP, por ejemplo? Que es de cuatro o cinco canciones. Ese EP yo creo que me demoró, tipo, que terminarlo bien, porque yo tenía varias ideas. Lo que pasa es que yo había hecho varias canciones, tenía varias ideas que podían haber sido incluidas y digamos como que hice una y le dije, pucha, en verdad no siento que va como que con el vibe que quiero dar. Entonces empezaba a hacer otra y de ahí, bueno, esta no me termina de encantar. Mejor voy a hacer esta y empezaba a hacer otra. Decía, déjame regresar a la otra que hice y terminarla. Sí, esa me gustaba más y déjame terminar esta. Entonces, en sí, el tema de terminarlo así me habrá tomado unos tres meses, una cosa así, más el tiempo que me tomó organizarme para hacerle visualizer a cada una, que al final salió siendo más videos que visualizer, pero... Más tirado para videoclips. O sea, sí, sí toma su tiempo, sí toma su tiempo. Los videoclips también es un poquito jodido. Ofe, eso debe ser más, porque el tuyo es mucha producción que he visto. Es súper producción. Es más, yo he tratado, o sea, quiero obligarme, ¿no? A no sacar canciones con videoclips necesariamente y simplemente sacarlas como con un arte o un videolíric, pero no puedo. Porque está dentro de ti. Está dentro de mí y es como que necesito un visual para esta canción porque quiero transmitir más cosas, ¿no? La historia que me hago en mi cabeza al yo cantar esa canción y siento que si no doy un visual no lo puedo transmitir. Y es como que, ah, quiero hacerlo así y poder sacar más cosas, pero al mismo tiempo me me freno, pues no, y digo, no, pero tengo que hacerlo y eso obviamente toma más tiempo, toma más presupuesto y, bueno, se te va un montón de tiempo, un montón de plata y un montón de cosas. Ahora, siento que eres muy extrovertida. O sea, siento que tu cabeza anda por mil. O sea, en cuestión de todo lo que quieres crear. Claro, no es, la palabra no creo que sería extrovertida. Sí, mi cabeza anda por mil, pero es más como que TDAH, que extroversión. Ay, tú te vas por allá y estás viendo a tequila. Claro, ajá. Sí, me voy y estoy viendo tequila y entonces es como que tengo esta idea y de la nada se me aparece esta otra idea y tengo 50 mil ideas al mismo tiempo y después empiezo a decir, no, pero esta idea no está tan buena. Mejor esta idea o mejor hago esto o mejor lo otro y de la nada dejo hacer las cosas por un tiempo y me nublo y de la nada, ok, ¿qué tiene que hacer? Ok, esto. Pero si es un poco así, extrovertida no soy. Sí, más bien creo que me considero una persona un poquito más introvertida y no necesariamente introvertida, pero un poquito más uraña, ¿no? Como que no me gusta demasiado salir, tipo, me gusta hablar con la gente, pero no es como que disfrute de, oye, me llamo una mía, me dice, vamos un tono, vamos a una juerga o lo que sea. Paso. Prefiero quedarme en mi casa jugando play. Y que la gente pensaría que es todo lo contrario. De repente, algunas personas, sí, pensarían que es todo lo contrario, pero no. Ahora, igual, tener esta carrera de cantante te obliga a hacer lo que normalmente quizás no harías si no hubieses tenido esta elección, ¿no? Siempre, siempre. ¿Cómo fue mandarte y decir, mamá, quiero ser cantante? ¿Cómo fue todo este origen? Nunca le tuve que decir a mi mamá, quiero ser cantante. Yo simplemente me mandé. ¿A qué edad? A los 23, creo que habrá sido, 24, 24 creo que fue. Uy, a mi edad, 24. Sí, yo soy del 94, ahorita tengo 29. Entonces, acabo de cumplir en agosto. ¿Qué signo eres? Cinco añitos a Tauro. Tauro. Tengo malas experiencias con Tauros, pero no, no incluyo a todo el mundo. Sentí la mirada acá. No, este, bueno, estábamos hablando, sí, de lo de mi mamá. No tuve que decirle nunca porque fue, yo estaba estudiando en Estados Unidos, estaba estudiando comunicaciones visuales. Y, bueno, en verdad, entre otras cosas que estaba haciendo, no me terminaba de convencer, pues no, lo veía, pero como que yo siento que tú puedes ver, cuando tienes un sueño o quieres hacer algo, puedes verlo en un futuro, es como que tangible. Y no me veía haciendo visuales. Sí, no me veía haciendo visuales y no me veía haciendo eso. Entonces dije, bueno, ¿qué otras opciones tengo? ¿Qué me gusta hacer? ¿Me gusta escribir? Me encanta la música. Vivo por la música. Entonces, vamos a ver si es que, linda tequila, si es que podría tratar de hacer algo por ahí, pues no, vamos a inventarnos algo. Yo empecé con un remake de una canción que se llama Por Encima y la empecé a poner en redes sociales, como que cantitos por ahí de eso, ¿no? Como partecitas, a la gente le gustó, de ahí me mandé con un video y el video, tipo, se fue boom, acá en Lima, sobre todo, y me empezaron a llamar. ¿Lo hiciste allá? Lo hice en Estados Unidos y en Los Ángeles, yo estaba viviendo allá y me empezaron a llamar para shows y todo eso. Fue raro. Claro. Extraño de la nada, porque fue como que, ok, bueno, no sé qué hacer, vamos a experimentar con eso y de la nada. Y yo dije, bueno, este es el camino iluminada. Eso es lo que dentro quería siempre que pase. O sea, sí y no, porque en verdad yo nunca había tenido un sueño de quiero ser cantante, ¿no? Yo quería ser, como mi cabeza ahorita, que te digo que tengo un montón de ideas, yo quería hacer varias cosas a la misma vez. O sea, de que quería ser actriz, a que quería ser modelo, a que quería hacer visuales, a que quería ser directora de cine, de videos, de esto, del otro. O sea, yo quería hacer tantas cosas que no sabía qué hacer, ¿no? Y eso fue lo primero, o sea, dije, ok, ya, en verdad, vamos a ponernos serias, Malú, que eres buena siendo. Y dije, bueno, escribiendo y me encanta la música, yo creo que podría fluir, ¿no? Y dije, bueno, la voz también está bien, así que vamos a darle y ver qué pasa, pues, ¿no? Y no había un... Un experimento. No había un Pepe Grillo tuyo que te decía, Malú, anda por acá, anda por acá. No había como un apoyo de alguien. No, nadie. Es más, yo me acuerdo que tengo una amiga que es súper amiga mía, pero me acuerdo que en un principio, este, me decía como que, creo que Malú deja de repetir la misma, porque yo había grabado una canción, ¿no? Y me decía como que deja de repetir la misma, creo que era la misma que saqué, deja de repetir la misma canción, deja de repetir la misma canción, porque yo la repetía para escucharla y ver como que de repente algún arreglo por ahí. Y me acuerdo que me molesté tanto que me diga eso, que le dije, mira, si vas a venir a criticarme a mi casa y decirme que no ponga mi canción, te puedes largar, ¿no? Pero no tenía absolutamente nadie que me esté diciendo, vamos, Malú, tú puedes, tú lo puedes hacer, absolutamente nadie. O sea, todo fue de mi cerebro, o sea, yo sola. Entonces, yo creo que hay veces en momentos en los que cuando quiero recaer a mi fuerza, yo siento que mucha gente dice, ah, necesitas un grupo, necesitas a tus amigos que te, que te tiren para adelante y te den cosas bonitas. Yo siento que al final necesito solamente mi voz interna, ¿no? Necesito que, siento que necesito a veces como que encerrarme un poco en mí y ver qué es lo que mi voz interna me dice que haga. Y siento que por ahí siempre funciona. ¿Y siempre ha acertado? La mayoría de veces. Hay veces que no, hay veces que he tomado decisiones que no son, digamos, muy buenas, pero la mayoría de veces sí. ¿Y cuál ha sido la decisión más difícil con la que has peleado y has estado dándole vuelta y vuelta y vuelta? Mucha, es que no te podría decir una en específico, o sea, una decisión difícil así que haya tenido que tomar. Ahorita no se me viene a la mente ninguna, pero de hecho han habido un montón. O sea, como te digo, cosas que me arrepientan no siento que me podría arrepentir de nada porque creo que todo es una enseñanza, de todo aprendes un poco, ¿no? Todo es algo que aprendes de la vida. O sea, digamos que yo cometo este error hace cinco años y ya aprendí de eso. Y si lo cometería ahora, de repente me jodería absolutamente todo. Pero como ya lo cometí hace cinco años, ya sé que ese no es el camino que debo tomar, ¿no? De repente confié en una persona en la que no tendría que confiar y ahora ya sé qué señales ver para confiar en una persona nuevamente. Claro. Como que cosas así. Ahora, ¿y llegar a Lima? ¿Cómo fue esa decisión? Cuando te comienzan a llamar y decir, Malú, ven, 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 quiero esta canción en mi discoteca. O sea, fue una decisión al inicio, sí, fue una decisión al inicio, obviamente porque yo, feliz de la vida, ¿no? Me estaban llamando para cantar esa canción nueva que había sacado y estaba, o sea, me acuerdo que tenía creo tres shows o dos shows en un fin de semana. Y yo estaba como que, ah, no puedo creerlo, que increíble, ¿no? Y vine para acá y hice los shows acá, todo salió bien, pero después de eso regresé a Estados Unidos y ya no fue esa decisión mía, pero me, este, me invitaron a retirarme, por decirlo así. ¿Cómo? ¿De quién? De Estados Unidos. Ah, ¿ya no podías estar ahí? No, no puedo regresar, o sea, no podía regresar por cinco años, o sea, me votaron, básicamente. ¿Pero por qué? Porque estaba trabajando con una viceestudiente, se supone que no hagas eso. Claro. Pero yo, siendo una chivola y teniendo 22, 23 años, me lo tomé como, ah, no es tan serio, ¿me entiendes? O sea, sé que no lo debería hacer, pero no creo que sea tan serio. ¿Eso quiere decir que ahorita ya puedes volver? Ya puedo volver, estoy en el medio de todos los trámites y hacer todo eso, ¿no? Y vamos a ver cómo va, porque, sí, porque eso es cómo son esas cosas y esos trámites. Pero, sí, bueno, un problema en el que me metí, pues no, pero en ese momento yo no pensé que era tan serio, pues no. Siento que no se te desarrolla el cerebro del todo, hasta que ya tienes tipo que 26, 27, o sea, yo veo y, o sea, voy atrás en mi memoria y veo decisiones o cosas que he dicho, o decisiones que he tomado y es como que, ¿por qué haría eso? ¿Por qué diría eso? ¿Por qué vergüenzas ajenas, literalmente? Es que a los 23, 24 piensas que la vida recién comienza. O sea, es como que dices, 23, me faltan 7 años para tener 30. Sí, soy la reina del mundo, puedo hacer lo que quiera. Y pasa rapidísimo. Y pasa rápido. Entonces te obligaron a volver. Me obligaron, o sea, claro, claro, pues, o sea, yo ya no tenía otra opción, pues, ¿no? Al final yo tenía mi apartamento allá, lo perdí, maña, tuve que regalar todos mis muebles, me volvió en el alma. Y nada, y venirme para acá y dije, bueno, ¿sabes qué? Traté de no verlo por el lado malo, ¿no? Dije, mira, todas las cosas pasan por algo y si por alguna razón tengo que regresar a Lima y quedarme ahí, de repente es para que esté más enfocada en mi carrera y me meta de lleno a esto, pues, ¿no? Porque justamente es que estaba empezando, entonces me lo tomé de esa manera. Claro, tú habías mío, tú viniste acá, ¿por qué? ¿Tres shows? Sí, nada más de shows y cuando estaba regresando me dijeron, no, ya no puedes entrar. Y yo como que, fuck, pero mi carrera, porque estaba terminando de estudiar, dicho sea de paso, yo estudié comunicaciones visuales. Claro. Estaba terminando de estudiar allá y tenía justamente a los dos meses me graduaba. Y decía, pero por favor, me tengo que graduar, este, tengo mi apartamento acá, déjame entrar, por lo menos para terminar de ahí salgo, lo que quieras. No, no puedes, no puedes. Y me dijeron, ah, en un avión, de vuelta a Lima. Y son bien serios los gringos. Sí, en un avión de vuelta a Lima y yo... Ya fue. ¿Qué voy a hacer? No voy a llorar sobre leche derramada. Claro, no podías hacer nada. No, ya no, no, tenía las manos amarradas. Entonces dije, bueno, todo pasa por algo, me lo tomaría así porque si me empiezo a dar yo sola, pucha, iba a estar triste todo el tiempo, ¿no? Y molesta con algo que no podía hacer nada al respecto. ¿Y cómo comenzó a armarse tu carrera acá? ¿Cuál fue la decisión que tomaste cuando volviste? ¿Después de un toque de estar triste? Sí. No, pero, o sea, la tristeza, era más frustración, ¿sabes? Que tristeza, porque era como que, es como, te obligan a hacer algo que tú no quieres hacer. Claro. ¿Me entiendes? Y era más como que frustrante el hecho de no poder hacer nada al respecto. Pero, ¿cómo me lo tomé acá? Nada. Dije, bueno, a meterle de llano a esto, ¿no? A seguir chambeando. Estuve con una disquera por un tiempo. De ahí eso terminó en el 2019. Este, me salí, pero estuve dándole, grabando cosas, sacando nuevas canciones. Y, de hecho, tipo, que bastante apoyo en bastantes de las cosas que hacía. Pues, ¿no? No en todas, pero en la mayoría. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo es eso? ¿Cómo que no apoyo en todas? O sea, por ejemplo, si sacas una canción, de repente en una vas a tener un montón de apoyo y a todo el mundo le va a gustar. Y a todo el mundo lo quiere escuchar. Pero, de repente, hay una que le gusta a un público y a otro no. Y, de repente, hay una que, en verdad, tipo, que no lo hiciste tan bien y, de verdad, no tiene el apoyo que tú piensas que te iba a tener. Y es como que, ajá. O, de repente, hay una que le gusta a este público y a este no. Entonces, a eso me refería. ¿Cómo manejas eso? Porque debe ser frustrante. Porque tú lanzas todas sus canciones pensando que son chéveres, ¿no? O sea, tú dices, hoy, me he esforzado en hacer esto. Lo lanzas y siempre es como yo que lanzo todos los videos. Digo, pucha, va a tener aceptación. Pero no todos tienen la misma aceptación. ¿Cómo manejas eso? Es que yo siento que no hay como que una fórmula específica. Y justamente estaba hablando con una amiga de esto. Que no hay una fórmula específica porque me decían como que... Es que tienes que, por ejemplo, hay que hacer un hit. Yo decía, pero no hay una forma, no hay una fórmula para hacer un hit. Un hit simplemente pasa porque pasa. O sea, tú no puedes agarrar y decir, esto es un hit. Porque tú no eres quien juzga. Quien juzga es la oportunidad, la suerte y la gente. ¿Me entiendes? Son tres cosas distintas. Entonces, claro, yo siento que una canción de repente puede ser muy buena para mí. Para el resto de las personas no lo es. Puede ser muy buena para este público, pero para el otro público no. Entonces siempre trato de... Yo soy una persona que siento que varía mucho con el tipo de canciones que hago. No dejo de perder mi esencia de por sí, pero varío como que con el sonido y cositas distintas. Entonces, para ver, ¿no? Para apuntar a todos lados, pero que no dejen de identificar. O sea, que yo no me deje de sentir identificada con lo que saco. Ahora, ¿qué tan difícil es el público peruano? O sea, los que escuchan. O sea, es un público difícil, creo yo. Porque, por ejemplo, la otra vez estaba conversando con DJ Yasto. Ya. Y él me decía, huevón, el peruano es raro. Porque, por ejemplo, yo, el que había ido a Chile, me decía, huevón, los chilenos obligan al DJ de los sábados a poner música de los raperos o reggaetoneros chilenos. Los argentinos lo mismo. Acá en Perú es como que dicen, oye, ponme al argentino. Y es como, ¿cómo es esa relación? Ah, con eso yo siento que hay mucha, como, ¿cómo te digo? O sea, endiozan mucho al artista internacional. Bueno, viene Paquito de Colombia y es como que, Paquito de Colombia, ni siquiera sé quién es, ¿no? Ni siquiera la gente a veces ni siquiera sabe quién es. Pero es de Colombia, es un artista internacional de Colombia. Hay que pedirle fotos. ¿Quién es ese chico? Ah, de Colombia. Ah, sí, creo que he escuchado su nombre. No sé, hay que tomar unas fotos con él, ¿no? Y es como que endiozan mucho al artista internacional y al artista nacional. Es como que, ajá, ¿y tú? ¿Quién eres, no? ¿Sales en la tele? Ah, no sales en la tele. No sé quién eres, ¿no? Si es que, o sea, no te buscan y es un público que de repente te ha seguido desde el principio, se entera de ti por otra cosa. Es como que es un poco difícil a veces llegar. Y es como que sí, siento que tienen mucho a los artistas internacionales en un pedestal y a los artistas nacionales no tanto. No todo el mundo, pero hay una gran mayoría que sí. Claro que es complejo también ganarse el... El apoyo. Es complejo. Porque sí, como te digo, no a todo el mundo le va a gustar lo que haces, ¿no? Y es algo completamente normal como en cualquier, o sea, otro rubro que decidas tomar de tu carrera. Y ahora entre ustedes, o sea, los artistas, habrán alguna vez conversado y decir, ¿qué hacemos? O sea, ¿cómo la podemos chontar? O ¿cómo hacemos para que estemos más pegados? Porque Argentina también hasta hace un poco, o sea, hasta hace unos años, era como que, ok, me gusta uno, me gusta el otro, que esto, que el otro. Pero de la noche pasaron unos meses y todos estaban pegados. O sea, todos se fueron como que para arriba y ahorita son artistas mundiales. No, y pasa, y hay olas. De Argentina ha habido una ola, de ahí otra ola, de ahí ha habido una ola más, ¿no? Siempre va pasando. Acá siento que es algo que no se ha dado todavía y no estoy segura por qué. No sé si es la falta de apoyo. De hecho, hay algunos artistas que sí han tenido apoyo, pero de ahí, no sé, de repente han tenido mala suerte en algunos proyectos o lo que sea, o de repente se han quedado engavetados, ¿no? En algún contrato o de repente con alguna disquera o cosas así. Pero no sé necesariamente qué es lo que falte acá como para llevar a una persona o a un grupo, ¿no? De ola de artistas al siguiente nivel. O sea, porque para ser una artista internacional, aparte del apoyo de la gente que necesitas, también se necesita un montón de presupuesto, pues, ¿no? Para poder competir con artistas internacionales y que te vean como que al mismo nivel. Sí, mira, Juanito está haciendo tal, está haciendo eso, está haciendo lo otro, está saliendo acá, está saliendo acá. Porque, ojo, tú puedes ser un artista muy bueno, pero la gente es visual y ve cositas. Entonces, si la gente no te ve en los billboards o te ve haciendo esto, te va haciendo lo otro o lo que sea, o si no ve que, por ejemplo, que no tienes mucho apoyo, entonces a la gente no le da like, no le gusta. Y dice, ah, pero ¿en qué está tal? ¿En qué está fulana? ¿No? Porque no los ven ahí. Entonces, sí, porque son bastantes factores que juegan, ¿no? Y, bueno, sí, hay carreras que se pueden formar orgánicamente, pero también siento que la gente busca mucho eso, pues, ¿no? Como que, ah, ¿cuándo te vamos a ver en esto? ¿Te vamos a ver en el otro? Y es como que, bueno, no es tan fácil. Es un poco difícil. Número dos, tengo el problema. Por ejemplo, es Estados Unidos. No, no, no puedo ir ahorita, maña, ni como invitada, me encantaría ir, no puedo, maña. Eso también cierra un poquito de puertas. Pero igual, tipo, yo sigo trabajando normal y sigo sacando música y no se necesita solamente de eso para poder llegar al siguiente nivel. ¿Y era una propuesta que te haya llegado de Estados Unidos estos años que tú has dicho, Tamara, si hubiese estado mis papeles en regla, me hubiese ido en una? O sea, me han llegado propuestas de, por ejemplo, no sé, ir a... Ah, no, ir a este, un, de esos camps donde escriben música, de esas, de repente como que me he escrito, oh, y estás en Miami para hacer una colaboración o donde sea, y es como que no, estoy en Lima y así y tal, ya bueno, te escribo después. Es como que ya no fue, ¿no? No estás en el mismo sitio. O no sé, como que, por ejemplo, ir a esta plataforma, ¿no? O a un evento, no puedo ir. O de repente, oye, ¿quieres hostear esta fiesta? Sorry, no, no puedo llegar, mañas, cosas así. Claro que sí te limita bastante. Sí, o sea, en ese aspecto limita. O sea, no del todo porque, ajá, no, solamente está Estados Unidos, está el resto del mundo, pero una gran parte de la industria también está allá. Que varios se van allá para grabar. Varios se van allá para grabar y para hacer otras cosas. O sea, la mayoría de eventos se hace allá, pero ajá, no tienes solamente Estados Unidos, tienes el resto de Latinoamérica. México es una plaza súper grande, tienes España también. O sea, hay un montón de sitios. Brasil es un poquito más difícil de entrar, es un poquito más complicado. ¿Por qué? Porque Brasil creo que es un golpe de suerte, más bien, pues, ¿no? Son muy pocos artistas... ¿Del género urbano? Ni siquiera del género urbano. Son muy pocos artistas, creo, en español, que la hagan, la chunten en Brasil. Pues, ¿no? Tiene que ser... Hacen, claro, una colaboración con, digamos, este... Por decirte, Anita, ¿no? Y de repente le funciona, como de repente no le funciona. Le funciona solamente esa colaboración. Entonces, es un poco difícil entrar al mercado de Brasil. Sí. Bueno, sí. Pero es un gran mercado. ¿Por qué es un gran mercado? ¿Por la gente? Porque apuestan mucho. Los fanáticos de Brasil son, o sea, top fanáticos. Consumen como... Y siempre van a la fiesta. Súper energía. Ellos son... Ellos apoyan bastante también a sus artistas. Entonces, es un buen mercado. Bueno, y también es un país gigante. Enorme. ¿Entonces están en Brasil? No. ¿No? No. Pero las fiestas que hay. O sea, Brasil se reconoce por las fiestas. Sí. ¿Y has probado en otro país? De hecho, tengo gran parte de mis listeners de, bueno, plataformas y Spotify, Instagram, Apple Music, todo eso. Instagram, que sé, hablando YouTube, de México. Entonces, quiero experimentar un poco con la Plaza de México, que siempre me dicen como que, ah, ¿cuándo vienes? Esto que el otro. Y yo, bueno, tengo que ver todavía, ¿no? Porque obviamente tienes que tener los contactos. No es como que, ah, llego a México y ya está, ¿no? Sino como que tienes que averiguar, ok, ¿cómo hago esto? ¿Con quién me contacto? ¿Qué exactamente voy a hacer cuando llegue allá? Entonces, sí, pero México es una muy buena plaza. Claro. Y aparte te escucho bastante. ¿Cuándo es el porcentaje? ¿El porcentaje de México? Pucha, no sabría decirte, pero en todas mis plataformas es el más alto. ¿Más que Perú? Más que Perú. ¿Desde hace cuánto? Hace por lo menos tres años. Sí. ¿Y por qué el quedarte acá? O sea, porque todavía no has tenido como que esos pequeños contactos que te abran plaza. Claro, no, porque al principio lo veía y decía como que, ah, fácil es una canción, ¿me entiendes? Que de repente dije, no es tuyo, porque no es tuyo, es una canción que saqué en el 2020 que se fue súper viral. Dije, fácil es solamente por esta canción, ¿no? Pero de ahí seguía sacando cosas y seguía viendo a México ahí yo. Seguía sacando canciones y seguía viendo a México. Y yo como que, ok, ya, hasta hace un año recién que dije, ok, México, México, tenemos que hacerlo. Pero todavía no me he dado la oportunidad de eso porque he estado trabajando en diferentes proyectos, diferentes cosas. O sea, no sé, nunca hay un tiempo perfecto, pero en algún momento se llegará a dar, ¿no? Ir a México y hacer algo por ahí. Y sería chévere. Sí. Tener como que, que la gente está pidiendo un representante. ¿Qué es lo que ha pasado con Mario Hart? Me parece lo caso. Que TikTok haya revivido tan rápido. O sea, fue tres, cuatro días. Y Mario Hart, pam, quinto día está ahí haciendo su gira por las discotecas, ¿no? ¿Está haciendo su gira ya? O sea, discotecas. Entonces, he visto que ha hecho hasta noviembre. Hasta noviembre. Sí. Y ha salido, bueno, en la tele también, como que lo apoyan, ¿no? Entonces fue como, y de ahí la gente misma decía, pues yo soy de chequear mucho los comentarios. Ajá. Porque estás en la noche. Yo soy igual. Sí. Me encanta leer todos los comentarios. O sea, yo veo un video, primero me voy a ver los comentarios. Sí, mientras vas escuchando el video, va viendo los comentarios. Sí, voy viendo los comentarios. Y es como que, claro, comenzó primero la etapa de que vuelve a Mario Hart, que eso, que el otro, que el ha chuntado con eso, con eso, pudo haber sido. Y la gente se quedó con eso, ¿no? Pudo haber sido, pudo haber sido, pudo haber sido. Y de ahí, pero revivámoslo nosotros, pues, ¿no? Toda la gente comenzó a hacer tal, tal, tal. Lo revivieron. Salió y de ahí, no, que era broma, que era que eso, que lo otro, que lo otro. La gente es horrible. ¿Cómo van a hacer eso? Pero primero, la palabra revivir. O sea, ni siquiera estaban hablando de mí, estaban hablando de Mario Hart, pero yo decía como que, pucha, si yo fuese Mario y me dijeran, dijesen como que hay que revivirlo, es como que se me sentiría un poco mal, pues no, no estoy muerto, estoy acá, de repente no estoy tan activo, pero sigo vivo, ¿no? Como que, obviamente, la gente no lo dice de mala manera, pero porque quieren que sea algo bueno para ti, pues, ¿no? Pero es un poquito como que... Creepy. Sí, un poquito creepy. Creepy matar a una persona. Sí, ¿no? Es como que rarito. O sea, a mí me hacía sentir incómoda, pero bueno, qué bien que lo esté haciendo y qué horrible la gente por decir. No, era broma. Claro. Ahora, ¿por qué crees que han revivido a un reggaetonero antiguo, por así decirlo? Pues no. ¿Cuál crees que haya sido la necesidad? No tengo la más mínima idea. ¿Quieres que sea honesta? No tengo la más mínima idea. O sea, no sé, de repente había un trend, no, en TikTok, de repente la gente empezó a hablar del reggaetón peruano y etcétera, y eso es lo que estoy pensando porque no estoy segura, y llegaron a Mario Hart y dijeron, ah, Mario Hart tenía una canción que me gustaba y empezaron a hacer un movimiento para eso y al final le dijeron, no, Mario regresa a hacer música, regresa a discotecas, regresa a hacer todo esto, y él, ah, bueno, perfecto, esta es mi oportunidad. Y en realidad, de repente él tenía cosas guardadas, pues no, que va a sacar ahora y dijo, oye, la hago de una, justo la gente me está llamando, voy con todo. Es una oportunidad. Es una oportunidad, ¿por qué no tomarla? Claro. Y sobre todo si es que él lo quiere hacer. Claro, si no hubieses querido seguir cantando, no lo hacías. Claro, y si yo ya estoy, digamos, retirada de la música y estoy en mi casa, no sé, haciendo jabón, porque es mi hobby o lo que sea, digo, ah, ya, bueno, no hago caso, digo, chicos, no voy a regresar, tengo cinco hijos, tengo una familia, no tengo tiempo para hacer esto. Claro, me quedo con mi paz mental. Sí, déjeme, mi paz mental. Ya pasó lo que pasó y todo bien con eso, disfrútense mis canciones, pero yo ya estoy tranquilo, pero de repente él sí quería y probablemente eso es lo que haya pasado. Claro, es lo que está haciendo. Ahora, ¿no te parece lo que hace la plataforma de TikTok? ¿Qué tan potente? Me parece una locura, es una locura. Como mismo te digo, o sea, es más, hay gente que hace como, ahora te dicen, no, haz tu canción para que se pegue en TikTok y es como que, bro, no quiero hacer una canción para que se pegue en TikTok, o sea, si se pega, súper chévere, pero no vas a estar como que enfocándote en sacar algo simplemente para pegarla en TikTok. O sea, por lo menos para mí no funciona. O sea, para que hagan trens. No funciona así y como te digo, no siempre existe una fórmula de que algo se pegue, porque de repente, o sea, puede ser una canción que ha sacado hace años, ¿no? Y la gente no ha escuchado y ni siquiera agarran, digamos, como el beat de tu canción, o sea, la parte donde estás cantando, sino que agarran el outro, ¿no? De repente estás diciendo algo en el outro, ¿no? Dices, ah, te quiero mucho, mamá. Agarran esa parte y eso es lo que se va a viral. Pues no, o sea, tú nunca sabes que, cómo funciona. Sí, y así mismo pasó con esa canción que te, que te estaba mencionando, que yo pensé al principio, ah, de repente solamente es por esta canción, que tengo una base grande de fanáticos en México, que era por no estudio, pero no estudio fue así. O sea, yo la saqué en el 2020, yo me hice un TikTok, nada más uno, en este, en el 2020, cuando la saqué. ¿Qué pasó? 2021, alguien empezó a usar el sonido y se fue para arriba. O sea, y tú te metes a ver y hay cantidad de videos de, de, de trens de videos de no estudio en TikTok, tú te metes a ver la canción en YouTube, creo que ya casi está en 160 millones. Ah, bastante. Sí. Entonces, es una cosa que tú no encontrás. O sea, yo nunca me imaginé, pues, ¿no? Yo dije, sí, la canción es chévere, el video está súper chévere, pero dije, ah, ya fácil, tipo que de todas maneras vas a tener su aceptación, sus millones, esto, pero nunca pensé, ¿no? Como que no, no se me ocurrió. Y no has... Y pasó de la nada. Claro, ¿no estás metida en eso de, ahora qué hacemos para, qué tren, qué baile, qué esto que el otro? No, es que sabes que yo, yo sufro, sufro. O sea, sufro y antes de hacerlo, sufro pensando en que voy a tener que hacerlo, ¿no? Me dicen, Malú, pero sube más videos a TikTok. Y yo es como que, por favor, no lo quiero. Y de ahí me obligo y es como que prendo la cámara y el ringla y estoy como que, ¿y ahora qué? No, pero de vez en cuando uno lo tiene que hacer para promocionar tu música, ¿no? Porque la gente lo ve de alguna manera u otra, pero yo, o sea, número uno que soy pésima haciendo y aprendiéndome coreografías. O sea, como te dije, tengo déficit de atención, entonces no soy buena aprendiéndome las coreografías. Y simplemente no me fluye, ¿no? Hacer tipo que bailesitos, etcétera. No disfrutas, te ves como que haciendo ridículo. Me siento cringe. Me siento súper cringe. Entonces es como que de repente la gente no lo ve así, pero yo lo siento así. Entonces lo hago más por, porque lo tengo que hacer, ¿no? Como una obligación, como parte de mi carrera, que de repente hay varias cosas que, ¿no? Me tengo que obligar a hacer cuando no las quiero hacer, como en cualquier otro trabajo. Y esa es una de las partes que de repente no disfruto del todo, ¿no? Esa es una parte jodida. Sí, de repente hay momentos en los que sí me sale de la nada y veo un trend en TikTok y digo, ah, quiero hacer esto, ¿no? Y lo hago. O de repente veo, digo, me sale de la nada como que quiero hacer hoy día este video y usar este sonido mío. Y lo hago, pero cuando no es así y es como que me siento obligada a hacerlo, es como que... Sí, vergüenza general. Claro, te pones en... Me pongo en modo de, ok, tengo que hacer esto, ok, ya me estresé. No, el mínimo problema. Ya me estresé, no quiero hacer esto. Ah, no. Tres intentos. Nada. Está horrible. Lo odio, ya no quiero hacer más. Claro, y comienzas a sudar, te estresas. Sí, comienzo... Literal. Comienzo a sudar, me estreso, tengo que... A aire acondicionado, please, ya me muere frío. Ok, lo vuelvo a pagar, me grabo 50 mil veces, no, esto es horrible. Así, así pasa. Es complicado. Y así como es costoso grabar TikToks, ¿qué otra cosa es costoso para un artista que hace música? Muy aparte de promocionar, ¿qué es lo más fregado? ¿Qué es lo más agotador? Lo más agotador. Yo creo que en mi caso, hay dos cosas. La primera es, en mi caso, el crear la canción. No, no que sea un problema para mí en sí, pero como te digo, solamente hay un cerebro, porque yo soy la compositora, ¿no? Hay de repente otros artistas que trabajan con compositores, entonces hay, no sé, cuatro personas o por lo menos dos personas en el estudio o con ellas. Ayudando. Ajá, escribiendo la letra y etcétera. Pero cuando se trata de una persona que escribe y hace el performance de las canciones también, es como que solamente te tienes a ti. Entonces, ok, tengo esta idea, sé perfectamente cómo quiero que sea la canción. Me pongo a escribirlo y no me sale, ¿no? Y me da como que un bloqueo mental. Y es como que, ah, ¿qué hago, no? Y trato de escribir algo y de ahí como que no me gusta. Entonces, hay veces que, por ejemplo, me sale una canción de una, ¿no? Facilita. Una de las canciones que me ha salido más fácil es una que se llama Dicen por ahí, que me la escribí en dos horas. Y salió rapidísimo y también le fue súper bien. Pero hay otras que no, que literalmente, o sea, me puede demorar bastante tiempo hacerlas. Pero yo trato de obligarme por lo menos todos los días a, digamos, es que tengo un bloqueo mental y siento que no estoy fluyendo tanto. Escribo un poquito, digamos, un día en la noche y lo dejo ahí si es que ya mi cerebro no da y de ahí al día siguiente vuelvo a escribir un poquito. Todos los días. Todos los días. Trato de hacerlo todos los días. Hay veces que no lo hago todos los días. Claro, es complicado. Hay veces que digo una semana, no, sí, mañana lo hago y de ahí no lo hago. Pero trato de hacerlo todos los días para no perder más o menos como esa costumbre, ¿no? Esa disciplina de obligarme para que las cosas salgan más fácil. Pero, por ejemplo, tengo una canción que la había hecho en el 2019 y no la saqué hasta el 2022. ¿Por qué? Porque no me convencían los versos. O sea, me encantaba el coro, pero los versos no me convencían. Entonces la grabé como cuatro veces. O sea, le cambié la canción completa, los versos completos como cuatro veces. Y nada. Lo volví a escuchar. No me convencí. Lo volví a cambiar. Lo volví a escuchar. No me convencí. Hasta la última que dije, ya, esta sí me convencí, ¿no? Y quedó. Entonces, sí. Y eso es un poco, sí, te drena, ¿no? Un poco el proceso. Porque no es que tengas que trabajar solamente en una, sino que tienes que trabajar en dos y tres al mismo tiempo. Porque tienes que pensar en, ok, voy a sacar eso el siguiente mes. Pero el próximo mes, ¿qué? Y el que sigue después, ¿qué? ¿No? Y ya tienes que tener las cosas porque si estás esperando como que, ah, ya sí, escribí esta este mes y el próximo mes escribo otra, de repente no te sale tan rápido. Y de repente te ves que no has hecho nada en cinco meses. Y ya es como que eso es un montón de tiempo, ¿no? Claro, y es una pausa en tu carrera. Es una pausa en tu carrera. Entonces es como que siempre me tengo que estar obligando a estar escribiendo, quiera o no quiera. O sea, esté pasando por un mal momento, esté triste, esté molesta, esté feliz, así no tenga tiempo. Tengo que obligarme a sentarme, escuchar un beat y escribir, ¿no? ¿A mano? ¿Cuál es su modalidad de trabajo? No, 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 no. ¿Te grabas? No, es con mi celular. Escribo, escribo en mi celular y grabo referencias, pues no, como para no olvidarme de la melodía que había hecho. Y más o menos es así, es con mi celular. ¿Alguna vez te has olvidado algo en tu cabeza que sonó y dijiste, oh, esto es hit? Pero lo escribo después. ¿Y se te fue para siempre? Sí. O sea, me ha pasado que he tenido como que, ay, esta idea está increíble. Y al final veo la letra, porque la letra siempre la escribo, y me quedo, ay, ¿cómo era la melodía? No, ¿qué hago? No, la melodía se me fue, se me fue, se me fue. Y la empiezo detrás de eso de nuevo y ya no sale igual. Y es como que, ay, ¿ahora qué hago? Entonces desde ahí dije, ok, no, tengo que grabar la melodía. Porque yo confiaba en mi cerebro, ¿no? Pero dije, no, yo no confío tanto, tengo que grabar las melodías ahora porque si no es como... Que las melodías es el que le da la vida también. Claro, también. Obviamente, no, porque vas a estar... Claro, no, 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 no. No va a fluir. Por más que tengas la letra perfecta. Sí. Y otra cosa también que de repente puede ser un poco drenante es los shows también. Por el hecho de que, pucha, tienes que, aparte de tener que escribir, tener que grabar, tener que ir al estudio, tener que hacer esto y el otro. Y administrar tus cuentas sociales, pues, ¿no? También tienes que pararte en un escenario y entretener a la gente y bailar y cantar y interactuar con el público. Y es como que... Es bastante. Claro, y que tu show es completo. Tu show es baile, coreografía, canto. Claro, baile, coreografía. Coreografía trato de hacer la mayoría que puedo. Pero hay veces, como te digo, que se me va la cabeza y me ha pasado que mi bailarina me dice, oye, Malu, ¿puedes aprenderte esta parte? Y yo, no hay manera. Absolutamente. No, no hay forma. O sea, te puedo decir que sí y me lo puedo aprender en ese momento, pero cuando esté haciendo el show... Se te va a ir. Se me va a ir. Y prefiero no aprendérmela porque de ahí voy a tratar de hacerla y ustedes van a estar haciendo algo y yo voy a hacer una cosa completamente diferente. Y tú vas al frente. Ajá. Y voy a quedar en ridículo. Así que prefiero no aprendérmela y yo ya hago un freestyle y lo que sea. Entonces, coreografía. De repente una cosita chiquitita que he practicado 50 mil veces. Que ya sabes, que sale por default. Que ya sale por default. Pero coreografía, coreografía, sí, todavía no me he mandado. Siento que tendría que ser como que con, no sé, literalmente un equipo y un entrenador que me esté azotando, ¿no? Y me diga, tienes que hacer esto, ¿no? Todos los días. Ah, tipo que ponte a hacer esto. Ahorita lo practicas ahora, en la mañana, en la tarde, en la noche, antes de irte a dormir. Te levantas, lo haces a las 5 de la mañana para poder... Que sea tu rutina. Sí, que sea una rutina. Pero en este momento no tengo eso. Eso soy solamente yo. ¿Y qué es lo más complicado de los shows? ¿Qué es lo que tú dices, uff, show sábado? No. ¿Qué es lo más estresante o lo más complicado? Bueno, yo siento que una de las cosas más estresantes es que, obviamente, tipo que todo el sonido esté bien, ¿no? Porque me ha pasado muchas veces que he tenido shows y el micrófono, este, digamos que el sonido no está bien, pues, ¿no? Como que no se escucha bien o te acercas a un parlante y se suena prrrr, ¿no? Y la gente lo escucha o el micrófono está bajo o la gente no te escucha cantando, este, no te escuchas en los in-ears, entonces no, no, como ya tienes el ruido de afuera también que viene, no escuchas lo que estás diciendo, de repente puedes desentonar. Eso es un problema porque hay veces que si no tienes tu equipo que esté enfocado en el sonido, que es algo que no tenía hasta hace poco, ¿no? Yo simplemente me mandaba hasta que me di cuenta, esto no puede volver a pasar, ¿no? Este, te puede joder bastante. Y otra cosa es la gente, o sea, porque obviamente, digamos, si es que tú no tienes un concierto que sea solamente para ti, ¿no? Digamos, show de Maluchi, nada más, este, que la gente va a verte específicamente y es como que de repente es una juerga del fin de semana con aparición tipo que Maluchi invitada, ¿no? Este, o si es un show tuyo, pero también hay otras personas en la discoteca que simplemente han ido por joder y no te conocen a ti. Es un poco difícil cuando le ves las caras a las personas, pues, ¿no? Que de repente hay muchas, 50 personas acá al frente tuyo que están, uh, le están dando, están súper felices, pero de la nada te desconcentras de ellas para mirar al resto del público porque tienes que interactuar con todos y hay, no sé, 10 personas en la otra esquina que te están mirando así. Como ya bájate. Como bájate, como que no sé quién eres, ¿no? O como no me gusta. Es como que, uh, ok. Entonces eso ya como te empieza a trabajar con la mente, pues, ¿no? Porque estás pensando, ok, tengo que dar más porque tengo que entretener a todo el mundo, cosa que no, no, hay veces que no se puede hacer, pues, ¿no? Tengo que entretener a todo el mundo y a veces trato de hacer más como que para que la gente se empile un poco más o esa gente que está ahí que... La pasé bien, por lo menos. Sí, ajá, la pasé bien y me termino cansando yo. No, me termino agotando ya. Me voy, tipo, remolino de todo, ¿no? Hago splits y es como que... Y hago esta canción y la otra y es como que... Y me termino agotando mentalmente yo también. Entonces, sí, o sea, trato a veces ya de no mirar a la gente en el público porque, de hecho, siento que hay veces que me pone un poco incómoda. Si es que... Porque basta que haya unas cuantas personas a las cuales las ves a los ojos que sientes que no se lo están disfrutando como para desconcentrarte un poco, aunque sea. Frustrante. Sí, a veces. Porque tú misma sientes que... O sea, tú misma piensas que lo estás haciendo mal. Y es por culpa de la gente... Es como los haters. Claro, que de repente no están hateando, ¿no? Simplemente no están como... De repente... O ellos tuvieron un mal día y no están de buen humor. Pero tú ya... O sea, con esa conexión visual que tuviste con la persona, te transmitieron una vibra que es como que te hace dudar un poco de ti misma, ¿no? Como que estoy haciendo algo mal, ¿no? Como que de repente debería ser tal, debería ser esto o el otro. Y es un poco pesado, ¿no? Entonces ahora trato de limitar mi contacto visual a menos que vea una persona que está como que... Entonces me enfoco en esa persona. Trato de enfocarme en lo bueno. Porque te levanta el ánimo. Ajá. Trato de enfocarme en lo bueno y trato de interactuar con esas personas. Y si veo por ahí como que alguna personita, como que un sector que está más como callado, trato de no enfocarme tanto en eso. O decir como que, ah, los que están atrás, hagan una bulla, ¿no? Como que... Claro. No, no, no. Si los olvidas, peor. Sí. Claro, se rompe. ¿Y qué es lo peor que has pasado en estos eventos? O sea, ¿qué es lo más que tú dijiste? Uf, te das a tu casa y no quieres hacer nada. Pucha, lo peor que me ha pasado... Bueno, no que vaya a mi casa y no quiera hacer nada, pero sí he tenido par de... O sea, de experiencias, por ejemplo, en las cuales... A ver, yo te digo una que fue de las más paltas. Yo estaba en un evento en ICA en Año Nuevo. ¿Año Nuevo? Año Nuevo, sí. Y en ese momento yo había bajado un montón de peso. Ya creo que era porque había empezado a fumar este Yul y eso. Ay, ¿cómo? Y literalmente me dio con dejar de comer y bajé como 10 kilos. Entonces estaba súper más... O sea, 10 kilos es un montón. Y me subo al escenario y escucho a una persona gritando como que... ¡Oye! Apenas me subo. ¿Y esa anoréxica quién es? Y yo como que... Buena manera de empezar la noche. Bueno, a seguir, ¿no? Digamos que había... O sea, la gente que estaba ahí como que si era un público chévere, pero había un sector que no tanto, que era por el lado que me gritaron como que anoréxica, que yo justamente ya tenía como que estaba... Problemitas ahí. ...consciente de que sí había bajado bastante de peso, pero no porque yo quería. O sea, no era algo que podía... Manejar. Manejar no era que yo quería bajar de peso, lo que sea, era algo que no controlaba. Ya después volví a subir de peso, normal. Pero en ese momento sí estaba como que... Mis brazos, mis piernas, ¿no? Como que no lo puedo controlar. Eso fue algo raro. Y de ahí otras experiencias que no haya salido algo necesariamente como yo quería, ¿no? De la nada. De repente me movieron la infraestructura de cómo iba a ser el show. Me pusieron una cosa al medio, ¿no? O el DJ de repente fregó algo. Como que le digo, ok, pon esta. Y me pone otra canción que no es, ¿no? O la corta a la mitad. O estoy tratando de hacer una dinámica con los fanáticos. Y le digo, ok, pon tal. Digamos, algo que ya hemos hecho. Como que un bitcito por ahí. Y me pone una cosa completamente distinta. Y son cosas que lo arruinan aún así. Porque ya lo puedes haber ensayado. Pero nada, te asegura que en el momento todo vaya a salir perfecto. Entonces, este... Complicado solucionarlo. Y lo tienes que solucionar ahí. Y lo tienes que solucionar ahí. Y si no tienes cómo solucionarlo ahí. O sea, es como que, ok, bueno, seguimos. Y jugarla como que, ah, no pasó nada. Y todo bien. O de repente te palteas un poco. Y la gente se puede dar cuenta que estás un poco... Y ahí te come el público. Un poco palteada, ¿no? Este... Y sí, no necesariamente te... Porque nunca he tenido un público así malo. Que como que sea hater. Que me haya comido. Pero sí han habido como que un par de oportunidades. En las cuales ha habido un... Por ahí unas personas, unas cuantas que te miran con un poquito de desdén. O simplemente te están observando. Y no están como que, uh... Claro, están como que... Es difícil también gustarle a todo el mundo. Es difícil este... Ese rubro en el que estás. O sea, en el rubro del entretenimiento es complicado. Sí, el entretenimiento. Porque dices... Como, digamos, un comediante también. Claro. O sea, puede hacer un chiste y le gusta la mitad de la gente. Y la otra mitad se ofende, entonces... O no se ríen. O no se ríen. Entonces, ahí tipo que, no sé, de repente la persona se pone nerviosa. Es como que lo hice bien. Y ya eso, ya te empieza a comer por dentro, pues, ¿no? Claro, porque también la gente va... O sea, hay un sector que va para verte. Sí. Y si justo lo haces mal en esa parte de tu show... Dicen, ah, ya, ¿para qué voy a regresar? Claro. Ahora, me da curiosidad porque siempre has trabajado. Siempre siento que has estado como que tú viendo todo. Toda tu carrera. Sí. ¿Ahorita estás con manager, sin manager? Justamente he empezado a trabajar con un equipo nuevo. Que me está ayudando con todas mis cosas, pues, ¿no? Pero la mayoría de decisiones... O sea, las decisiones al final las tomo yo. Claro. ¿No? Sea de lo que sea. Y también lo de la música, todo lo creativo, ¿no? Eso, tipo, que todo lo hago yo. Entonces, sí, tengo una ayuda con el equipo nuevo que tengo, pero igual al final recaen mis decisiones y lo que yo quiera hacer o lo que no quiera hacer. ¿Y el equipo nuevo qué está viendo? ¿Qué es lo que ve? El equipo me está ayudando, por ejemplo, con... Queremos hacer un par de eventos, ¿no? Estábamos planeando hacer un meet and greet que también lo hemos... Porque no había... He tenido como que meets and greets con mis fans, pero de una página de fanáticos en específica que me he juntado con ellos anteriormente, pero nunca había tenido un meet and greet que yo haya invitado como que a todos mis fanáticos. Entonces, este... Estamos planeando hacer un meet and greet, pero eso sí ha tenido que mover un poco y mover un poco por distintas razones, pues, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas con las que me están ayudando con... Porque queremos hacer eso y queremos que la gente que esté en Lima, ¿no? Los fanáticos de Lima pueden venir a... Tipo, que de repente no han tenido la oportunidad a ir a un show anterior mío, puedan ir y puedan conocerme y puedan por lo menos escuchar unas cuantas canciones mías, y etcétera. Que es... O es algo que... Oleatorio para el artista también, ¿no? El estar conectados con sus seguidores. 100%. ¿Y qué tanto es el que tienen que estar... O sea, tienes que conectar con ellos? Porque hay cantantes que dicen, ya hice una historia, ya le dije los quiero, suficiente. Es súper importante, pero yo soy de esas personas. O sea, yo soy una persona, como te dije, soy un poquito... Y no es porque no quiera decirle algo a los fanáticos o lo que sea, simplemente es mi personalidad, es un poquito más recluida. O sea, entonces es como que mi batería social se agota un poco al interactuar. Como que no soy de esas personas que te puede hacer un live. Porque, por ejemplo, mi novio, yo le digo, yo no sé cómo tú puedes, ¿no? Porque él a veces hace live y se queda hablando y hablándole a la cámara y él interactúa, siempre está interactuando con los fanáticos. Tiene su canal de Telegram, su canal por acá, y siempre está respondiendo y yo, pero no puedo. Yo no tengo esa aplicación. O sea, quisiese con toda mi alma poder ser así de extrovertida y querer estar en comunicación todo el tiempo, pero me agoto. O sea, me dreno mentalmente. Y sí, le contesto a mis fanáticos, obviamente. Tengo un grupo donde ellos me escriben y me dicen, oye, mira tal o mira esto. Malu, ¿cuándo sale tu tema nuevo? Me dan sus opiniones de ciertas cosas. Pero sí, yo siento que es algo en lo que podría mejorar un poco porque, de hecho, es una parte bastante importante, ¿no? Conectar con tus fans porque ellos son los que te apoyan. O sea, sin fanáticos tú no tienes carrera. Entonces, es algo en lo que no solamente yo, sino todo el mundo tiene que trabajar. ¿Y qué tanto es la responsabilidad de ser conocida? Ah, responsabilidad. Yo creo que ahorita tampoco es como que esté en un nivel en el cual en verdad tenga que cuidarme demasiado de lo que tengo que decir porque hay gente que sí tiene que estar súper pendiente de lo que dice, de lo que hace, de lo que deja de hacer o no deja de hacer porque además está con, digamos, con una disquera. Entonces, de ahí se le enfrían las cosas o tienen un contrato con una marca, ¿no? Entonces, yo ahorita estoy tranquila. Yo podría decir lo que quiera. Sí, si quiero mañana metir un pedo en una cámara y seguir repercusiones, pues ya. Claro, tu decisión. Sí, pero sí, de hecho, viene con un peso porque la gente siempre te va a decir como que, oye, no sé, digamos, Maluchi dijo esto, Maluchi dijo el otro. Y si no es un mensaje muy bueno que, digamos, de repente otras personas se lo pueden tomar de una distinta manera, ¿no? O pueden pensar, no sé, que estás tratando de entender una cosa que en verdad no era lo que estabas tratando de decir. Yo me acuerdo que una vez me tomé unas fotos, este, porque yo no sé por qué, medio loca a veces. Este, me tomé unas fotos con un, ¿cómo se llamaba? Una gilet. Una gilet, este, la limé, obviamente, ¿no? Por los lados. Y me la puse en la boca. Ok. Y me tomé, sí, normal, pero yo sabía que no me iba a morir. Claro. Porque la había limado. Y yo la puse, no lo pensé. Bueno, esto fue hace como cuatro años, no, tres, cuatro años. Y me acuerdo que me empecé a tomar fotos con la gilet y lo puse. Y en ese momento no, no pensaba, ¿no? Se me dice en algo allá, whatever. Y la gente me empezó a decir como que, yo jugando con la gilet, como si en verdad, tipo, que estuviese filuda, ¿no? Y la gente decía, ah, que no hagas eso, porque ahí te van a ver, tipo, que los niños u otras personas, si lo van a querer hacer. Y yo dije, bueno, selección natural. Perdón. Y dije, pucha. Y la gente me empezó a hacer mierda por esa guada. Y dije, pucha, ¿para qué dije eso? No, que en mi cabeza era un chiste, obviamente, porque, a ver, para empezar, tu hijo o tu hija no tendría que estar viéndome, pues, ¿no? Claro. O siguiendo algo. O siguiendo algo. Yo no soy una persona que hago cosas para que los niños lo vean. Soy una persona que hago cosas para que, digamos, una persona mayor de 18 años vea y disfrute. Pero, claro, no lo dije con intención de joder ni nada así. La gente se lo tomó un poquito en serio. Es más, creo que me mandaron a bajar el post o una cosa así. ¿Y lo bajaste? No, me lo mandaron a bajar. Ah, ya te obligaron. O sea, sí. No, o sea, me lo reportaron. Claro. Me lo reportaron y me lo bajaron. Y yo, bueno, ok. No, entonces, sí, son cositas que tienes que cuidar que a veces, tipo, que no lo tratas de hacer de una mala manera. O dices un comentario que, en verdad, para ti es un chiste. No, es como que déjame... Ser. Déjame ser y déjame decir esto con humor. Y la gente se lo toma como un insulto y se lo toma mal. Y es como que, ay, ¿por qué dije eso? Claro. Y lo peor es que a veces la gente habla así entre sus amigos, pero no soportan que una persona conocida diga eso. Lo diga. Es como... Sí, es un poco hipócrita. Claro. Que es algo que siempre yo digo. Como que, ay, como que si me preguntan por qué hablas de esto en tus canciones o dices, tal, es como que, bueno, si habla la gente entre sus amigos, pues, ¿no? De repente, si, no sé, yo estuviese hablando con una amiga mía, pues le diría como que cosas así o lo que sea. O sea, se quejan de, ay, pero ¿por qué eres tan vulgar? Bueno, o sea, hablo yo con mis amigos y amigas y estoy tratando de fluir y lamentablemente así es que estoy fluyendo más, ¿no? Hay veces que lo controlo más y hay veces que lo controlo menos. Depende de la ocasión. Claro, porque es parte de tu estilo. ¿Y nunca has tenido problemas por esto? O sea, por un videoclip que tú hayas dicho, pucha, sale con... O sea, la gente diga, ay, ¿dónde estás poniendo ropa? Ay, respeta, ay, esto. ¿O nunca? No, de eso no, de eso no. Este, no creo que nunca, creo que nunca he tenido, nunca he tenido un problema por eso. Eso sí, creo que, que no. En todo ese aspecto has estado como que tranquilo. Sí, yo nunca siento que he tenido como un problema así de funada, ¿no? Hasta ahora. Este, pero, pero sí me da miedo un poco el hecho de tener a un montón de gente como que encima tuyo, de hecho, tiene que dar mucha ansiedad. O sea, porque lo he visto pasar a otras personas y hay veces que yo me pienso pensar, me pongo a pensar y digo, pero lo que dijo en verdad no es tan grave o de repente es una estupidez o como que no se dieron cuenta que era sarcástico o era en doble sentido y la gente le cae encima, le cae encima y te tratan de literalmente tirar abajo tus plataformas, se contactan con gente para que deje de trabajar contigo y es como que por qué todo este odio por una persona que ha hecho algo que, ok, de repente unas personas no se lo tomaron bien pero no lo he hecho con maldad, pues no, ¿por qué hacerle eso a alguien? A menos que en verdad sea algo serio, pues no, haber, no sé, abusado de alguien, ¿no? O haber dicho algo que en verdad sea completamente ofensivo y no lo puedes ver por ningún otro lado más que eso, o sea, que no fue un chiste, no fue sarcástico, no fue nada, sino que es simplemente ofensivo. O le has hecho algo súper malo a alguien, este, que ya como, no sé, te pueden ya juzgar como una persona mala, por decirlo así. Pero hay veces que siento que lo llevan un poquito más de lo que tendría que ser. ¿Y ahora para dónde vas? O sea, ¿para dónde va tu carrera? ¿Para dónde apunta? ¿Para dónde apunta? Para arriba y para arriba y para arriba. Siempre seguir, tipo, como te digo, siempre seguir sacando más música, siempre seguir constante, por más difícil que sea. Uno siempre tiene que estar constante. Que es lo que hablábamos, que es lo más complicado. Que es lo más complicado y tiene que seguir sacando cosas. Aunque no quieras, tienes que seguir haciéndolo porque tienes que seguir relevante en las redes y etc. Y bueno, yo siempre, pucha, seguir haciendo mi música y llegar a otros lugares, ¿me entiendes? No solamente Perú, no solamente México, pero de repente ya hasta otros continentes, de repente en Europa, de repente, hola mi amor, hola mi vida. De repente a otros sitios, pues, ¿no? No solamente quedarme acá. Siempre ha sido mi idea, hola mi amor, sí, qué bonito. Siempre ha sido mi idea como que no solamente me conozcan acá, sino en otros sitios. Que cuando iniciaste esto a los 23, 24, ¿cuál era el sueño de esa Malú? Esa Malú no sabía nada. Esa Malú actuaba por inercia. Era más, vamos a ser cantante ahorita. Sí, Malú actuaba por inercia, a ella no le importaba. Era como que, ah, esto, esto, lo que es, ¿no? Hay que hacer esto, sí, hay que hacer esto. Ok, perfecto. Lo que me fluía no tenía como que un, digamos, como que un objetivo claro de lo que quería hacer. Pero después de que empecé y ya pasó por lo menos un año, me di cuenta que era definitivamente lo que quería hacer. Y lo que quería hacer era ser artista, pues, ¿no? Y ahora si me dices como harías otra, tendrías como que otra carrera o harías otra cosa, te tendría que decir que no, porque no, no se me viene nada a la cabeza. ¿Te ves de esto viviendo cuánto tiempo? El tiempo que sea necesario, pues, ¿no? Hasta donde me dé, porque uno nunca sabe. O sea, hay carreras y artistas que, o sea, te dan hasta que, pucha, no sé, tienes, pucha, 80 años. Claro, por siempre. Por siempre, ¿no? Hay gente que evoluciona de repente de cantante, evoluciona a productor o actor o lo que sea, ¿no? Y vas cambiando, pero sigues como que en el mismo rubro. O, no sé, hay cosas distintas, pero siempre creo que te puedes mantener, ¿no? Aún así, de repente, ah, ya no estés como que adelante, puedes hacer las cosas desde atrás. O puedes seguir estando adelante, pues, ¿no? O sea, hay tantos ejemplos a Madonna. O sea, ¿cuántos años tiene? Tienes 50 y... O 60. No, 60 y algo. 60 y pico. 60 y pico. Y sigue sacando música, sigue haciendo sus cosas. Increíble. Y yo estoy segura que ella puede sentarse y decir, yo no quiero hacer nada, pero es la pasión que ella tiene por la música de seguir sacando y seguir estando en el spotlight y seguir contribuyendo con música al mundo, ¿no? Y con buenas energías y que la gente quiera escuchar su música y divertirse, pues, ¿no? ¿Y qué es lo que más te nutre de ser cantante? Lo que más me nutre, yo siento que es el proceso creativo de todo, ¿no? De dar como que un mensaje. Así algunas personas de repente digan como que, bueno, ese mensaje no significa nada para mí. De repente para otra persona sí, ¿no? Sea cual sea el mensaje. Aún de repente sea un mensaje bellacoso, ¿no? Claro. Sexoso. Pero de repente una persona quería escuchar eso y quería tener como sentirse sexy. Necesitaba eso para su autoestima o quería salir y quería empilarse. Le sirve a esa persona, ¿no? De repente una canción de desamor que no le sirve a la misma persona que quería sentirse sexy, pero les hace sentir que hay otra persona más que está pasando por el mismo proceso por la que esa persona está pasando en este momento y les hace sentir que de repente no están solas, ¿no? Sino que hay alguien más que ha pasado por lo mismo y se puede superar. O de repente se hacen, no sé, ya son mártires y se caen llorando por un mes escuchando la misma canción. Pero siento que todo sirve a un propósito. Así a algunas personas le parezca que no. Siento que sí, sirve a un propósito. Y justamente está hablando con una persona que me dijo una cosa que es muy cierta, que es la gente cuando sale a las discotecas o sale de fiesta o lo que sea, literalmente van a hacer terapia, pues, ¿no? Como que van a desestresarse de su trabajo, a escuchar música, a pensar como que sale esta canción, digamos, de, digamos, Karol G, sale tuza, las chicas se ponen a cantar y dejan salir como que todas las emociones que están sintiendo y de ahí se sienten mejor, pues, ¿no? O sea, siento que todo sirve a un propósito, o sea, la canción que sea, ¿no? Puede ser de repente una canción muy tonta, no sé, algo que en verdad no tenga mucho sentido, pero te hace bailar y te hace sentir feliz y sirve a un propósito. Claro. O sea, no todo tiene que ser súper pensado y profundo y etcétera para que haga un impacto. Y eso fue todo el día de hoy con Maluchi. Un fuerte aplauso, por favor. Hermana, muchas gracias. Salud. Gracias, tequila.